La iniciativa privada y entidades dedicadas a la conservación de la flora y fauna del país se unen para dar vida a un proyecto que busca proteger al Quetzal, ave nacional de Guatemala. Este martes se inició con el Proyecto Nacional de Conservación del Quetzal en Guatemala, cuyo objetivo es conservar las poblaciones del ave símbolo, por medio de la investigación de la especie, protección y restauración de su hábitat. Y que requiere, debido a la fragmentación de ecosistemas, recuperar las especies desde varios ámbitos. Una es la repoblación bajo ciertas características de recuperar los ecosistemas fragmentados y la otra en ciertos territorios que son los más predilectos para ellos, porque las características donde ellos anidan y donde van a comer son especies de diferentes áreas de diferentes latitudinales. Yo creo que este tipo de proyectos viene a fortalecer justamente la intervención desde otras perspectivas en regiones en donde se ha localizado el Quetzal y que es uno de sus predilectos hábitat, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con los bosques nubosos y los bosques nubosos también están amenazados. Entonces de ahí es la relación que se hace de la fragmentación de los ecosistemas con la baja densidad de población de las especies. Esta es la primera alianza entre instituciones públicas y privadas en materia de conservación ambiental en el país. El proyecto se realizará en tres fases durante los próximos cinco años. Para ATN 23, con imágenes de Denis Zacarías Reporta, Julio Hernández.